Sí, sí, claro, eso es lo mejor para la nación, es bueno para México, desde luego esto no les gusta mucho a los traficantes de influencia, no necesariamente a los empresarios, porque también hay que diferenciar entre empresarios y traficantes de influencia. Los preferidos o predilectos antes, en sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia. Hay muchas empresas extranjeras que hacen lo que se conoce como lobby, coyotaje, para decirlo coloquialmente, y contratan incluso a políticos expresidentes, aquí nos ha pasado. Terminó el gobierno de Calderón y se fue de consejero de una empresa de la industria eléctrica, Iberdrola de España, y Iberdrola de España tiene también a políticos españoles haciendo labor de relaciones públicas en los gobiernos donde tiene negocios, en los países donde tiene negocios. Y no sólo gobiernos, digo, políticos de derecha, escogen también a políticos progreso buena hondita en España y en todos lados. Eso suele pasar. Cedillo entregó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles. Entonces, ahora es distinto, antes como antes, ahora como ahora, y la presidenta electa conoce que nosotros, en primer lugar, y la presidenta electa necesaria de asesor a políticos concretos en la justicia de la política, sin embargo, el entero establecido, de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos y de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos. Y la presidenta electa, también que se sepa para que no se vayan a llamar a engaño, se ha formado, porque eso lo hemos hecho entre todos, millones de mexicanos han participado en esta transformación y ella ha participado desde hace años en este cambio verdadero. Entonces, hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso, que se regrese a la política neoliberal, pues yo les aconsejaría que vayan mejor aceptando que la política económica va a continuar y además que ha sido eficaz ahora hasta los conservadores nos acusan de que la política económica nuestra ayudó a que acumularan más capital los empresarios en México. Nos echan la culpa de que, según la revista Forbes, Carlos Slim tenía creo que 50 mil millones de dólares cuando inició nuestro gobierno y ahora ya llegó a 100 mil millones de dólares. Y así a todos les ha ido bien y les ha ido muy bien a la gente humilde, a la gente pobre. Hemos sacado de la pobreza a cerca de 10 millones de personas. Entonces, quiere decir que el modelo económico, la política económica es buena, funciona. Imagina, imagine, hablando de macroeconomía, lo que significa aumentar los salarios de los trabajadores a más del doble y que no haya inflación o que la inflación no se haya desbordado. ¿Cómo se explica eso si los tecnócratas neoliberales decían que no se podían subir, aumentar los salarios porque se iba a desatar la inflación? O sea, engañaban para diferenciarnos, para mostrar que hay una política económica diferente. ¿Cómo explicar que México sea el país o el segundo país en el mundo con menos desempleo? ¿Cómo explicar que de todos los miembros de la OCDE México sea el país en donde los niños son más felices? ¿Cómo explicar que desde 1970, hace más de 50 años, hace más de medio siglo, no se había visto que el peso se fortaleciera en vez de devaluarse? Entonces, ojalá y sean más serios los economistas, los expertos en finanzas públicas, las agencias y los periódicos dedicados a las proyecciones económicas y que profundicen más. Porque es interesante. Es el único país, México, en donde se está aplicando una política distinta con buenos resultados. Gracias. Gracias.